¿Qué tal entrenadores? Llegamos a una colaboración con LonzoPlays, youtuber de Perú y nos la vamos a pasar súper bien porque estaremos peleando todas las copas de The Sieve Vigarina. Hola entrenadores, soy San Román, soy youtuber de confianza de Pokémon GO y en esta ocasión quisimos hacer una colaboración bastante especial con Lonzo. Tal vez alguno de ustedes lo conozca, es un youtuber muy bueno de Perú y me gustan mucho sus videos y a Morita, mi esposa, también. De hecho son bastante divertidos y muero de ansias por ver cómo va a editar su versión. Y bueno, le platiqué o lo invité a que hiciéramos todas las copas desde The Sieve Vigarina, la Copa Roca, la Copa Tempestad, la Copa Crepúsculo, la Copa Reino, la Copa Pesadilla y la Copa Arcoiris, que peleáramos esas seis copas para pues simplemente divertirnos. Así que peleamos esas seis. Yo voy a poner en este video la primera parte que van a ser la Copa Roca, la Copa Twilight, Crepúsculo y la Copa Reino. Así que estarán viendo esas... ¡Va de nuevo! La Copa Roca, la Copa Crepúsculo y la Copa Tempestad. En los torneos me fue muy bien en la Twilight y en la Tempest. De hecho por ahí quedé en buenos lugares, en los rankings, en esa ocasión. Así que veremos qué tal nos va en esta ocasión y la segunda parte, en las otras tres copitas, las verán en el canal de Lonzo. Así que el día de hoy sale este video y mañana Lonzo dijo que va a poner su segunda parte para que estén al pendiente. Por aquí les voy a dejar en la descripción de este video el link una vez que lo publique para que lo vean. Y también, bueno, suscríbanse a su canal y vean esos videos que sin duda alguna se van a atacar de risa. Y nada, vamos a empezar con la primera batalla. En la primera batalla de la Copa Roca, recuerden que estaremos utilizando Pokémon de tipo Roca, Tierra, Acero y Lucha. Así que Lonzo y yo comenzamos en esta primera batalla. Yo con un Skarmory y él con un Medicham. Le leímos el primer movimiento, por lo tanto, digamos, tenemos ventaja y en algún momento él se verá obligado a hacer un cambio porque empezar, digamos, con el Pokémon no más adecuado, digamos, sí te puede dejar por ahí en desventaja. Evidentemente cambiamos contra Probopass y como saben, Probopass carga rapidísimo. Por lo tanto decidimos guardarnos esos escuditos y seguir cargando energía, farmeando un poquito para tirarle un ataque de tipo eléctrico que es súper efectivo. Y a la par, estamos esperando y cargando, como pueden ver, con rápidos más ataques. Aún cuando nos quiere hacer el más daño, no sabiendo, obviamente, estábamos esperando que nos pusiera el counter predilecto que iba a ser Medicham. Y teníamos energía suficiente para lanzar tal vez hasta dos cargados. Y así fue. Inclusive, le podemos tirar por ahí a Medicham dos ataquitos cargados, lo que nos sigue llevando en ventaja. Por lo tanto, decidimos irnos en este siguiente movimiento con Skarmory que ya tenía un ataque volador y como saben, es súper efectivo. Le gastamos el último escudo y seguimos en ventaja. Simplemente por cuidar más a nuestro Skarmory, utilizamos nuestro último escudo y llega Whiskash que a final de cuentas, con ese ataque volador, le podemos hacer bastantito daño. Bueno, intentamos hacer un cambio y no nos los dejó, pero bueno, decidimos aguantar como campeones a aventar el siguiente ataque volador que prácticamente lo deja nada para que entre nuestro Medichamp a derrotar a su Medichamp. Es un Mirror Match, pero digamos, obviamente, tenemos la ventaja, por lo tanto, con ataques rápidos lo podemos derrotar. Y tenemos una primer victoria en estas batallas épicas contra Alonso. Para la segunda batalla abrimos con Skarmory y él nos pone a Whiskash. Tenemos tal vez cierta desventaja, pero decidimos probar suerte y a ver qué tal nos va. Aventamos el primer ataque de tipo volador y vamos a ver si se lo cubre. No se lo cubrió. Entonces seguimos cargando más energía. Obviamente por aquí debe venir un Ventisca o Blizzard y bueno, nos tiene con bastantito daño. Intentábamos tirar el segundo ataque volador y no pudimos porque nos aventaron una bomba Lodo, si no me equivoco, bomba Fango. Mirror Match de Skarmory contra Skarmory y tenemos cierta ventaja por utilizar un tipo volador. Cambiamos a Probopass. Intentamos aventar también nuestro eléctrico para hacerle el mayor daño posible. Y digamos, estamos como que repitiendo la fórmula de la primera batalla. Por lo tanto, seguimos generando energía para poder derrotar rápidamente a Skarmory y sacarle la mayor cantidad de escudos o vida posible. En esta ocasión, obviamente, estamos esperando a que nos pongan por ahí a un Medicham y evidentemente lo adivinamos, pero no alcanzamos a tirar nuestro ataque cargado. Regresamos con Skarmory que tiene un volador por ahí listito. Lo queremos proteger porque sabemos que nos puede derrotar y aún así seguimos cargando toda la energía y nos llega Wishcash que cambia inmediatamente, pero digamos tenía desventaja por lo que ese Medicham nos termina por matar. Y aquí estamos en un Mirror Match que, bueno, por ahora, como pueden ver, estamos sin escudos y estamos viendo quién puede ser la mayor cantidad de daño. Y en esta ocasión nos vamos a quedar con las ganas porque si se fijan, por nada estuvimos de derrotarle a este Pokémon Alonso. Sin embargo, vamos una ganada, una perdida, por lo que pasaremos a la tercera y última batalla. Abrimos en esta ocasión Skarmory contra Skarmory es un Mirror Match. Prácticamente aquí gana el que mate primero Skarmory o el que haga un cambio. Por lo tanto, yo no pienso cambiar y tampoco pienso utilizar mis escudos a menos que ya sea una situación de última opción. Por lo tanto, seguimos ahí en esta batalla bastante, bastante interesante y a veces un poco aburrida porque Skarmory contra Skarmory es algo lento, pero a final de cuentas es realmente saber cómo va a utilizar tu oponente sus escudos y de qué manera puedes ir sacando tú también ventaja. Fíjense cómo vamos generando energía y ahí nos ganan, digamos, tienen la ventaja. Por lo tanto, yo decido cubrirme y aventar ese tipo volador que ya teníamos simplemente para asegurarlo. Creo que fue un primer error, pero bueno, seguimos peleando porque nos iban a meter a Skarmory, perdón, a Medichamp. Entonces ahora es ese Medichamp contra Medichamp es otro Mirror Match similar a lo que nos hubiese enfrentado anteriormente. Aventamos un puño incremento, seguimos generando energía para nuestro Medichamp. Como saben, tenemos un Medichamp 100% topadito que es el mejor para PvP. En esta ocasión lo adecuado es aventar ataque de tipo hielo que puede generar un poquito más de daño precedido de algunos ataques de puño incremento. Estamos aquí, si se fijan, a nada y no pudimos cagar otra vez el ataque. Ya estamos ahora sí en desventaja, evidentemente. A final de cuentas ese Medichamp nos puede derrotar a rápidos y ya no teníamos escudo. Por lo tanto, esto fue un GG para nosotros. Felicidades, Alonso, que gana la Copa Roca. Llegamos ahora a la Copa Crepúsculo, una de mis favoritas. En esta copa están permitidos los Pokémon de tipo Hada, Siniestro, Veneno y Fantasma. Por lo tanto, digamos que era aquí Toxicroak, Skunk Tank y Venomoth los que más se veían y empezamos Skunk Tank contra Skunk Tank. En este Mirror Match es muy bueno utilizar el ataque de tipo Fuego de Skunk Tank. Si se fijan, ahí estamos cargando la mayor cantidad de energía que podamos y sabemos que podemos resistir uno de ellos. Sorpresivamente, me avienta un Crunch, por lo tanto, digo, bueno, creo que estamos en ventaja y como pueden ver, ya lo estamos derrotando lo más que podemos nosotros. Decidimos no escudar otra vez y quedarnos por ahí, bueno, con un ataque cargado que lo utilizamos. No hacemos mucho daño a ese Ninetales de Alola, pero decidimos llegar con nuestro y poderoso Azumarill que irá a hacer aquí algo de daño porque como saben va a resistir todos los ataques que nos puede aventar ese Ninetales de Alola. Aventamos un Carantonia o un Playrock y le damos en su carota. Por lo tanto, se cubre obviamente porque es débil y seguimos cuidando nuestros escudos porque no sabemos cuál será el último Pokémon y de qué manera nos pudiera llegar a derrotar. Seguimos cuidando nuestros escudos y con ese ataque prácticamente está deshecho. Ahora llega un tipo Volador, le aventamos Hielo que sabemos es súper efectivo contra ellos. Seguimos con otro ataque de tipo Hielo, lo dejamos ya casi muerto por lo tanto llegará nuestro Toxicroak con dos escudos pues prácticamente a cerrar el trabajo sucio y podemos derrotar a ese Crobat bastante fácil. Primera batalla digamos la tenemos casi casi por las manos. Aventamos un ataque de tipo Lodo que sabíamos ya podíamos derrotar a ese Ninthers que no le quedaba nada y ganamos la primera batalla de la Copa Crepúsculo. Para esta segunda ronda es Mirror Match de Toxicroak contra Toxicroak. Aquí prácticamente el que cargue más rápido los ataques de tipo Tierra es quién ganará porque derrotará casi casi también de un solo golpe a Toxicroak. Entonces aquí sí decidimos escudar. Estábamos bien preparados y bien mentalizados para ganar en esta batalla. Por lo tanto si se fijan en esta ocasión sí tenemos la ventaja de turno. Seguimos utilizando los escudos y ya nos vamos a quedar aquí sin escudos porque no queremos que Toxicroak se nos muera. Tenemos aquí algo ya de energía cargada. Vamos a ver qué podemos hacer en esta ocasión. Nos aventuramos con el ataque de tipo Tierra y le hacemos algo de daño a ese Azumar que sabemos bueno a final de cuentas algo le pudimos hacer. Llegamos con beneficio de vida. Entonces saben cuando es Mirror Match de Azumarill contra Azumarill es de tipo Adal que tenemos que utilizar nos cambian aquí rápido Skunk Tank regresamos Mirror Match de Skunk Tank contra Skunk Tank y como ya lo saben aquí es utilizar ataque de tipo Fuego. Llevamos bastante ventaja por lo tanto seguimos cargando nuestros ataques de tipo Fuego y lo que le queda a Alonso es meter a su Azumarill que digamos es débil al ataque rápido de nuestro Skunk Tank y cerramos prácticamente el trabajo con lo poco que nos queda de vida de Skunk Tank para ver si podemos rematarlo con este Crunch y así es ganamos en esta ocasión la Copa Crepúsculo bien jugado para Alonso y para la última la Copa Tempestad recuerden que los Pokémon permitidos son los Pokémon de tipo Eléctrico Hielo Volador y Tierra en esta Copa me fue muy bien así que traíamos cierta confianza tal vez estábamos aquí ya viendo una desventaja empezando Lantern contra Abomas por lo tanto decidimos cambiar rápidamente contra Charizard y sabíamos que no lo iban a counter por lo tanto vamos a utilizar el ataque de tipo Dragón que es el que puede hacer un poquito más de daño y vamos aventando todas las Garra Dragón o los Dragon que tenemos por aquí a ver qué tantos podemos cargar casi cargábamos por ahí un tercero decidimos sacrificar a nuestro Charizard tal vez fue un error pero bueno no importa ahora es un Mirror Match de Lanthorn contra Lanthorn digamos que a Rápido lo podemos derrotar fácilmente nos cubrimos porque tenemos algo de energía por ahí cargadita lo matamos a Rápido y a lo que nos venga con este ataque de tipo Eléctrico le vamos a pegar obviamente era una Bombasnow regresamos con Steelix nos cambian a Skarmory y no sabemos muy bien aquí qué es lo que tenemos que hacer pero vamos a poderle pegar con lo que tengamos a mano decidimos cuidarnos lo más que podamos también porque sabemos que si no derrotamos a este Skarmory ese Abomasnow que tiene por ahí nos podrá matar a nuestro Lanthorn por lo tanto seguimos atacando con Steelix que es un muy buen Pokémon y recuerden que ya viene Onix Shiny así que podríamos tener un Steelix Shiny aventamos lo que más tenemos a la mano no nos es suficiente obviamente y estamos en desventaja por lo tanto nuestro Lanthorn muere y nos quedamos con la primer derrota de la Copa Tempestad pasamos ahora entonces a la segunda batalla con Lonzo en esta segunda batalla abrimos con Steelix y él nos pone a Lanthorn estamos también en cierta desventaja porque los ataques rápidos nos pueden derrotar hizo un cambio inesperado así que aquí decidimos aventurarnos con los ataques de tipo siniestro cambiamos ahora nosotros también a nuestro Charizard y aunque sabemos que es un poquito frágil decidimos cuidarlo y seguimos aventando los ataques de tipo fuego para que bueno podamos ver si podemos derrotar rápidamente a ese Skarmory así es sabemos que va a regresar por aquí Lanthorn estamos preparándonos con el ataque de tipo dragón para ver qué tanto daño le podemos hacer nos llega uno decidimos no cubrirnos porque digamos no queríamos gastar ese escudo va a Mirror Match de Lanthorn contra Lanthorn esperando que en algún momento nos pongan a Abomasnow evidentemente estamos a la espera de que llegue Abomasnow no sabemos qué es lo que va a pasar así que seguimos nosotros generando energía para aventar todos los ataques cargados que podamos posiblemente este fue mi error de utilizar ese escudo por lo tanto ya no tenemos escudos y estamos intentando derrotar con lo que tengamos a este Lanthorn lo hacemos así pero pues llega Abomasnow nos derrota rápidamente a nuestro Lanthorn que es débil contra tipo planta e intentamos ver si podemos rescatar esta pelea de Stilix contra Abomasnow pero ya vimos en la pelea anterior que no fue así por lo tanto el buen Lonzo prácticamente nos va a derrotar con esa Energy Ball así que Lonzo ha ganado ahora la Copa Tempestad como lo ven entrenadores esa fue la primera parte de las primeras tres copas la Copa Roca la Copa Twilight y la Copa Tempest para que vean bueno nos fue de esas tres ganamos una se están poniendo bastante buenas de hecho nos estamos yendo a varias rondas también estoy un poco oxidado y creo que es Lonzo también porque no nos acordamos de las primeras y antes de cerrar el video les quiero recordar del concurso para bueno no concurso reto más bien para regalar a Gengar si juntamos a 3000 suscriptores en el canal que nos faltan poquitos y a 1000 seguidores en Twitter vamos a sacar un concurso una dinámica para que se ganen este Gengar que tengo por aquí así que suscríbanse al canal inviten a sus amigos síganme en redes sociales nos estaremos viendo en un próximo video de Pokémon Go soy Sonaromar y hasta la próxima suerte en sus capturas ¡Gracias!